Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, se ha formulado una serie de spin-off de Intensamente 2, así es, una serie de spin-off de Intensamente 2 está desarrollado para Nene Plus y lo más probable que este spin-off y esta serie va a ser de McDonald's ya que el niño tiene necesidad para McDonald's. ¡Suscríbete al canal!